Sentimiento Amor es como el resto que haña muy pocos En el cielo caen estrellas sin oír deseos Deshojar una rosa ya es cosa de tontos Aquí no interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el resto No debe morir jamás Amor es como el nuestro cada vez hay menos Los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo Sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Amar y ser amado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amar es algo hermoso 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 Gracias por ver el video.